Con una longitud de 2.5 kilómetros desde el Centro Histórico hasta la colonia Ricardo Treviño, el municipio de Atlixco presentó la edición 13 de Villa Iluminada, Deslúmbrate 2021, que incluye rutas, escenarios, atractivos culturales, gastronómicos y artesanales. La presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala Camarillo, destacó que del 25 de noviembre al 9 de enero del 2022, este pueblo mágico espera la visita de más de un millón de personas, que podría generar una derrame económica de aproximadamente 320 millones de pesos. Mencionó que históricamente, las y los visitantes provienen de Veracruz, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Guerrero e Hidalgo. Resaltó que este año, la principal innovación es que la ruta está inspirada en una historia navideña narrada durante el recorrido, para apreciar la iluminación. Además adelantó que prestadores de servicios del Zócalo fueron capacitados para asesorar sobre los temas turísticos, atractivos, gastronómicos e historia de este municipio, por medio del curso Conociendo Atlixco Pueblo Mágico, y portarán un gafete con un código QR que incluye la información antes mencionada. La secretaria de Turismo, Marta Ornelas Guerrero, reiteró que desde la dependencia se llevará a cabo un trabajo coordinado con el ayuntamiento e iniciativa privada, a fin de concretar la recuperación del sector por medio de actividades de gran impacto para la entidad, mismas que están incluidas en la estrategia que reviva Puebla. A su vez, Dulce Jiménez Gómez y Vicente Lauro Nieto Castillo, habitantes del municipio y productores de la Flor de Nochebuena, respectivamente, coincidieron que esta actividad será sumamente beneficiosa para pobladores y prestadores de servicio de Atlixco. Reportó para STB Atlixco Puebla, Rigoberto Santos.